Es como una maldición, este tiempo sin tu amor Cómo te extraño, y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo, cuando te sueño Las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más 18 de septiembre de 2009 He escrito un poema que es una defensa a la vida Y se llama Rosa torcida En un jardín construido con cuidado delicioso Un rosal recién nacido tenía capullos hermosos Pero un jardinero fuerte, lleno de vida y potencia Para llamar la atención, publicó con suave ciencia Mis queridos rosalines, si los capullos molestan Ir tranquilos al estanque y que los tiren a su cesta Os amo tanto a mi lado, que como os veo tan repletos Para que no os duela el tronco, debéis de limpiaros presto Y el rosalín, sin permiso de su padre el jardinero A una planta espadachín, por cortarla, dio dinero De pueblo en pueblo, con doce, Jesucristo predicaba Mientras mujeres también a trabajar le ayudaban Jesucristo era consciente del sufrimiento del hombre Y predicaba con fuerza que en este mundo se es pobre Daba instrucciones y leyes para alcanzar su morada Pues no es un hombre normal, sino el creador de las almas El mandamiento de Dios, no matarás, es sagrado Quien a un futuro ser obvia está en peligro, olvidado El rosalín se quedó limpio de espinas y rosas Pero no tuvo al crecer amor de mil bellas hojas Hijo mío, te estoy sintiendo en mi vientre que ahora es grande Ten cuidado, porque te amo y así lo exige el gran padre El embarazo es la vida La mujer es el camino Las madres son los sublimes Tienen el amor divino Gracias por ver el video Gracias por ver el video El señor